Estamos en una plantación de coco enano verde malayo y podemos ver como con la agricultura orgánica no hay competencias. Aquí podemos ver la planta de pepino que se sembró asociada con el coco enano verde malayo. Podemos ver que ya están los pepinos, ya están en producción, lo que prueba una vez más, que no hay competencia en la agricultura orgánica. Aquí está la planta de coco enano verde malayo y podemos ver la planta de pepino asociada con ella. Además, tenemos sandía. Aquí pueden ver las plantas de sandía y podemos ver las plantas de coco enano verde malayo. La sandía, además de que nos va a dar fruto, mientras desarrolla el coco, para no esperar los tres años para que sea productivo este terreno, nos está sirviendo la sandía como un mulch verde vivo. Es decir, nos está evitando que salga mucha hierba. Nos va a dar un fruto, un fruto de excelente calidad, dulce, orgánico, y nos está sirviendo para controlar la hierba y no tener que chapear tanto y limpiar. Una vez más, demostramos que con la agricultura orgánica no hay competencia y que se pueden tener mayor productividad con un buen manejo, una buena nutrición y un buen control de plagas. Aquí está demostrado lo que hemos estado diciendo durante tanto tiempo. Miren, pueden ver la planta sana, bien nutrida, de coco enano verde malayo, y el pepino no le está haciendo competencia. Por el contrario, la asociación está sirviendo a ambas plantas, al pepino y al coco. Algo muy parecido a lo que hacían los mayas con el sistema de milpa, de maíz, frijol y calabaza. En este caso, tenemos coco enano verde malayo, pepino y sandía. Todos asociados, con una buena sanidad y un buen desarrollo. No tenemos que esperar tres años a que empiece a producir el coco para que la huerta sea rentable. Estamos empezando a producir mientras desarrolla el coco. Estamos produciendo pepino y estamos produciendo sandía. Saludos a todos.